Catalina Noriega, te estamos esperando adelante. Gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, ahí salió el señor Netanyahu con su empanada. Un primer ministro de Israel al que le han llovido las críticas porque, francamente, no se esperaba, nadie lo esperaba, que fuera a aplaudir al señor Trump y su muro. ¿Qué sucede en Israel? Esto viene muy largo, mi querido Héctor. Se sabe, se conoce, que hay dos tipos de políticos y de ciudadanos, los conocidos como halcones, que es el ala dura, el ala que quiere humillar, acabar, hacer añicos a los palestinos, y quienes son tolerantes, quienes, por el contrario, buscan un acercamiento con Palestina, buscan una convivencia pacífica, a los que se conoce como palomas. A estas palomas pertenecía un gran líder que recientemente falleció, Simón Pérez, y reitero, el señor Netanyahu siempre ha sido halcón y se ha caracterizado por esa tosudez de un sector de aniquilar a los palestinos y quedarse con su territorio. A mí no me extrañó, mi querido Héctor, aunque claro, se hizo un escándalo a nivel internacional, cuando hasta el alcalde de Berlín criticó en forma brava los anhelos del muro del señor Putin, el señor Netanyahu sale con este criterio tan francamente le debería dar vergüenza, vergonzoso. Ahora ya les echó la culpa a los periodistas. Dice que malinterpretaron sus palabras. ¿Por qué? Porque en primer término, aquí en México, la comunidad judía inmediatamente le respondió apoyando todas las acciones de nuestro país y criticando acremente la actitud de Netanyahu. Pues mi querido Héctor, estos dimes y dibetes los vamos a estar viviendo día a día. Siempre va a haber políticos de esa ala extremista, políticos racistas, políticos que discriminan, políticos que solo ven por sus propios intereses con sus anteojos para la miopía. De forma que hay que dejar pasar quizá ese tipo de comentarios. Y en cambio, mi querido Héctor, a mí lo que me tiene francamente anonadada es el hecho de que hallaron muerto a la supuesta fuente de la trama ruso-Trump. ¿A qué me refiero? Pues nada menos que al ruso que se suponía fuente de la información que salió en cuanto al comportamiento, a la amistad, a la cercanía del señor Trump con Rusia y con Putin y que es un agente, ex agente británico, a quien se le publicaron en un sitio internet las 35 cuartillas en las que glosaba esta amistad. Un documento, mi querido Héctor, que por lo pronto el republicano, el senador McCain, exigió que se investigara hasta sus últimas consecuencias. Pero mi querido Héctor, en vía de mientras, a fines de diciembre, aparece en calidad de cadáver dentro de su automóvil, este ruso que tenía un cargo alto, que había ocupado cargos muy alto junto a Putin o cercano a Putin y que trabajaba en estos momentos para quien sí es uno de los hombres más cercanos más cercanos a Putin. Pues mi querido Héctor le dio un infarto. Eso dijeron las autoridades cuando hallaron el cuerpo de este pobre Eero Binking y digo pobre porque a nadie le ha cabido duda de que se lo echaron. De manera, mi querido Héctor, que la principal fuente de esta investigación que presentó el agente británico y que llevó a sospechar, vamos a usar esa palabra, de que el señor Putin y el señor Trump eran megacuates y que el hackeo de los demócratas había sido cuestión de los rusos para beneficiar a Trump, pues ahora con este fallecimiento, fallecimiento u homicidio, pues yo creo que queda muy en claro. Pero mi querido Héctor, lo que me queda más clara es que Rusia continúa en manos del señor Putin con la vieja tradición. Ahí no se perdona nada. Ahí aguas porque vives o sigues viviendo bajo esa férula del espionaje, de la falta de libertad, sobre todo cuando se tocan temas que pueden provocar lo que habría sido una catástrofe para los rusos y que es que hubiera ganado Hillary Clinton. Mi querido Héctor, está como de telenovela, pero yo creo que habría que jalarle el hilo a esta información. Yo espero que lo haga un gran reportero que se llama Carlos Fiula, que escribe para la Organización Editorial Mexicana y que presenta este tipo de investigaciones que mi querido Héctor, francamente, ponen los pelos de punta. ¿Y se jugará la vida? Carlos Fiula, ¿a quién te refieres? Sí, 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 sí. Al investigador que ponga en claro esto se la va jugando a un destierro como acostumbran allá en Rusia o una muerte como la que vimos aquí en Coyoacán. O como la que acaba de tener este pobre hombre, este ruso que dio la información que se infartó, mi querido Héctor. Y los bandazos que da la historia, nosotros ya lo hemos podido ver. Ahora, esa especie de trío, los calaveras, Putin, Trump y Netanyahu, que cuánto hace que eran enemigos jurados unos de otros, el holocausto, Rusia contra Estados Unidos, y ahora ese trío está hablándose cordialmente. Y esto de que es la prensa la que malinterpretó al primer ministro israelí es imposible porque con los twists es una, cada palabra vale y cada palabra es expresiva a morir y allí no hay manera de malentender. Lo que se dijo, se dijo y ahí está. Tal cual, tal cual, mi querido Mojarro. Ahí no hay de otra sopa. Él lo dijo, lo dijo con toda intención y además lo que sí me parece el colmo es que en ningún momento se ha disculpado, ¿eh? Él ha buscado culpables ahora. Trata de echarle la aburredora a la prensa, pero él en ningún momento se ha disculpado con México como tenía que haberlo hecho. Bueno, pues gracias por hoy, Catalina. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Creo que sí se extendió una disculpa y además hizo una comparación el analista político que abordó el hecho, que fueron muchos. Allá es necesaria una barrera, un foso de tigres y tiburones y cocodrilos por el riesgo. Tú lo habías señalado, Mariano. que entraban pues cargados de explosivos pegados al cuerpo para subirse a autobuses de escolares para ir a parques de esparcimiento, para ir a restaurantes, mercados, a volarse. Hombres y mujeres bombas. Dispuestos a matarse llevándose de corbata a las víctimas. Y hay un detalle que defiende este hombre. Suponiendo que se construya el muro, ellos son los únicos capaces de construirlo en tiempo y forma. Ellos tienen la tecnología, ellos tienen todo, 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 son los únicos que lo podrían construir. Pues ya lo viste en la película esta de los hombres zombie, los zombies. Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. Me pareció tan mala, tan mala, tan mala que ya la olvidé. Ahí hace un muro triple de alto y sin embargo los zombies se amontonan unos sobre otros como hormiguitas y empiezan a caer del otro lado. Que la vean todos los indocumentados que pretenden ir. Sí, hacen ahí, se ponen tres o cuatro y ya. Sí, las hormigas crean puentes y pasan unas sobre otras. los zombies de Zaguayo. Esos sí los conozco. ¿Cuál son esos? Son dibujos de Trino. Ah. El Santos, el Santos y este es un adjetivo de ellos, la Tetona Mendoza y los los zombies de Zaguayo y hay uno más, el el peyote. El peyote asesino. Así que toda una galería de personajes. ¡Gracias! Gracias.